X más A igual a B ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Que no lo pillas Pero es que todavía no ha explicado nada ¿Tú no te das cuenta de que antes de que yo me ponga a explicar Tú ya dices que no te enteras? Antes, sin que yo haya explicado nada No lo pillo, no lo pillo Yo no voy a aprender, ¿eh? Yo no voy a aprender No me enseñe nada que yo no voy a aprender Eso es lo que tú estás diciendo No, no, no me enseñe nada que yo no voy a aprender, ¿eh? Vaya a ser que aprenda algo y me vuelve inteligente Sí, sí Pero no, perdona, yo traduzco de flojo español, español flojo Eso lo has aprendido durante muchos años De que necesito a alguien que me explique las cosas No me voy a enterar yo solo Y bueno, le puedo echar la culpa a los demás Porque voy a probar de todas maneras Todavía no te he explicado nada Cuando te explique algo Pues entonces habla Pero todavía no te he explicado nada No lo pillo Pero si todavía no te he explicado nada X más 3 igual a 7 ¿Cuánto tiene que valer X? 4 4 X igual Esto se resuelve del siguiente modo Te lo voy a explicar para que hasta tú te enteres Vamos a ver Este es el río del amor, ¿vale? Todo lo que atraviesa el río del amor cambia de signo Yo digo que los positivos son chicos y los negativos son chicas Y cuando cruzas el río este Cambia de sexo Entonces esto es B menos A Y así se resuelve X igual a 7 menos 3 ¿Cuánto es 7 menos 3? 4 Pues ya está Mira que difícil Uuuuuh Que difícil es No lo voy a entender nunca Es que es muy difícil, maestro Es que la profesora es muy mala Y no me lo ha explicado bien Pues te lo ha explicado de puta madre Y tú no te has querido entera Se lo digo más claro De puta madre Te lo ha explicado X menos 3 igual a 5 Si le cambio al signo al menos 3 ¿Cómo lo pongo aquí? ¿Quió? No, no repito Te lo acabo de explicar ¿Quió? Aplica lo que te acabo de explicar Y déjate tontería dar No ¿Qué pongo aquí? ¿Qué pongo? No Te acabo de decir Que cuando pasa del igual Se le cambia el signo Te lo acabo de decir hace un minuto ¿Vale? Te lo he dicho hace un minuto o no Entonces Tú no te concentras Y no estás aquí No, es que si no una Tiene que ser la otra X igual a 8 ¿Maestro de qué? De infantil De infantil, ¿no? Y ahora Ya sé dónde te vas a equivocar ¿Vale? X igual a Menos 6 ¿Y qué pongo ahora? Más 3 Menos más Y menos 6 más 3 ¿Cuánto es? Menos 6 Menos 6 más 3 ¿Cuánto es? Espera Hombre Me hace caso Menos más ¿Qué? Nada Nada No, ahí no te cabe ¿Qué? Ya Un mino 6 Esto lo hicimos ayer Hicimos las caleritas, te expliqué cómo era Tú tienes que llegar a tu casa y ponerte a estudiar Y tú le tienes que dar más importancia a esto que a otras cosas ¿Vale? Porque si no, nunca vas a aprender Te dije ayer, pero tú vas a llegar a tu casa y no vas a hacer nada Así que da igual todo lo que yo trabaje Yo soy el mejor profesor del mundo, el mejor Pero si tú no haces nada, no vas a aprender Y tú no haces nada Se supone que tú tienes que estudiar en tu casa Y estudiar es aprender No hacer los deberes y ya está Bajo 6, menos 6 y subo 3 1, 2 y 3 Menos 6, más 3 es menos 3 Te dije que sabían que te ibas a equivocar Y efectivamente he acertado en que te has equivocado No hacer nada Pues bueno, no hacer nada Gracias.